Ok, parece que ya está funcionando. Ahora... A ver... Bueno, creo que ya está funcionando. Según yo... Creo que se me olvidó algo, de hecho. A ver... Eh... No, ahí no era. Bueno, donde sea... Uy, ya empezó. Anyway... Ah, bueno. Estoy haciendo un experimento de... Servituber, según yo. Eh... Realmente empecé a curiosear el día de ayer y hoy. Sobre... La cuestión de lo de... Pues Facebook meta. ¿No? Pero... Una cosa llevó a la otra. Y... Hoy amane... Bueno, hoy amanecí... Este... Emulando Metroid Dread... En 4K. ¿No? 60 cuadros por segundo. En el video no se ve tan bien. Pero... Lo que yo estoy viendo en vivo se ve genial. Mi monitor, este... De gaming, ¿no? Te ves súper genial. Pero... Si subo esto a YouTube, pues no... No se va a apreciar ni queriendo. Posiblemente... Tenga que hacer un... Eh... Algo más en OBS. Como crear una escena nueva. Una configuración nueva en OBS. No. Para... Oye, ¿cómo le hago para...? Oh! Creo que lo quité. Ahí está ya. Eh... Uh... Ok. Bueno, vamos a probar. A ver qué tal jala esto. Pero... Lo que no entiendo es... ¿Hacia dónde cree que está el usuario? Vale. Vamos a hacer un cambio leve. A ver, ahí está. A ver... Ay no, qué incomodo. No voy a jugar así. Pero bueno. Eh... Se ve raro... Pero... Creo que ya... ¡Ay! Se ve cuando presiono los botones. Oh dios. Ok. No, no. Eh... No me acuerdo... En qué me quedé. Porque estoy jugando en la versión de... Del emulador. Ah, ya lo vi. Es aquí a donde tengo que ir. Ok. Entonces... Tengo que salir de este lado. Todo... Mi computador parece que lo maneja todo muy bien. Y eso que está haciendo un montón de cosas ahorita. Uh... El agua se ve genial. Se ve muy fluido. Pero... Eh... Ya chequeé un video de prueba que hice del emulador antes. Y no se... Esto no se traduce tan bien a... Así lléname todo. Eh... No se traduce esto tan bien. A ver, ahí viene lo bueno. A video de YouTube no se ve tan bien. Es un chozo. Según yo, estoy haciendo esto para... Hacer este... Eh... Ay, wey. Ah, sí. Es el jefe. Según yo, empecé a hacer esto porque me emocioné con lo de... Bueno, no me emocioné. Más bien, empecé a investigar y a picarle sobre lo de Metaverso. Ya saben. Lo que anunció Mark Zuckerberg con su empresa Meta. Este... Y pues una cosa llevó a la otra. Empecé... ¡Ay! Empecé a... A explorar lo que es el... El mundo de... De Unity. ¡Oh! No. Y pues una cosa llevó a la otra, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Y otra vez. Gracias. ¡Oh, no! Y de los emuladores, de hecho. También emuladores. ¡Ah! Pégale, pégale. Ahorita viene lo bueno, según yo. Ajá, ya sé ese invisible. Esta es fase 1. No estoy poniendo mucha atención porque estoy viendo el otro monitor donde veo... Todo lo que está pasando porque... En el video se ve así como que muy simple, pero... Aquí estoy haciendo varias cosas ahorita. Y estoy viendo de que mi computadora no se queme. ¡Au! Porque está haciendo un montón de cosas ahorita. Y ya hace mucho calor en el cuarto. La computadora está quemándose. Ah... Corriendo el juego a 4K. Y... Haciendo lo del VTuber. Según yo, esto va a ser súper útil. Ahorita voy a... Mostrar también por qué. A ver. ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ah! Sí. Ya me acordé. Esta es la invitación. ¡Uh! Está. Misilazo. Pam, 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 pam. ¡Oh, no! Sí, claro. Pam, 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 pam. ¡Piu! ¡Piu! Pégale, 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 pégale. ¡No! Pégale. ¡Oh, oh! Este, el hocico. ¡Oh, oh! Ya no hay, ya no hay misiles. Gracias. Me estaban acabando. ¡Oh! Está mucho... Ya lo dije en el otro video, pero no lo he subido. Eh... Está mucho mejor el control con un control de Xbox. Definitivo. Y... Aparte, como tengo más cuadros por segundo. Todo el tiempo. Entonces puedo reaccionar a los counter mucho más rápido. Está mucho mejor correr este juego en PC. Definitivo. Ah... Bueno, aquí ya no hay que hacer nada. Nada más, vamos a ver. Ah... 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 No deberías agarrar eso con la mano, amiga. Ja, ja, ja. Oh... Ok. Algo bueno de usar VTubers. O sea, virtuales. Es que por fin logré hacer mi sueño realidad Tener una camisa que me quede en las mangas Ok, como soy muy alto Bueno, según me dicen que soy alto Y largo de los brazos Grande Entonces es un problema para mí encontrar Camisas de mi talla, más que nada en las mangas Porque pues tengo unos brazos largos Entonces Encontrar camisas de mi talla Es así como que imposible En México para mí Y he ido a Creo que En Liverpool Hay una marca de camisas Que cuesta como dos mil pesos una No me acuerdo como se llama Tengo como cuatro camisas de esas Y son las únicas que me quedan De largo porque son como que extranjeras Pero aquí en México Está difícil conseguir camisas de manga larga Que sean de manga larga Y me queden Y eso que he mandado a hacer mis propias camisas Pero no, más no No se me da Oye, y funciona, eh No manches Bueno, la computadora ya lleva Ocho minutos Voy a La primera prueba Que es esta Va a ser hasta diez minutos Y si no explota la computadora O se derrite Pues estoy del otro lado, ¿no? Porque este es mi Oye, y el desempeño está genial Y todavía no se ha reiniciado Ni nada Puedo seguir Estoy grabando Entonces Roguemos por que siga así, ¿no? Digamos que esta computadora No está diseñada para Hacer Emulación 4K De Nintendo Switch Y aparte Lo del Lo del muñequito este, ¿no? Ah, bueno A ver ¿Cómo le hago para Grabé? Ya se me olvidó No, no puse atención a eso Voy a dispersar Estoy disperso Hacer Quick Save Digamos Como en emuladores viejitos De Super Nintendo O de Nintendo Te presionas F5 Y se graba Y presionas F7 Y cargas, ¿no? Voy a probar A ver F5 Ajá ¿Eso hizo algo? Se trabó el juego F7 O F5 Ah, no Es pause Pauso el juego A ver Ajá Ay, me da miedo Darle al tap Pero No A ver Hasta eso no No lo veo Tan problemático Vamos a ver Ah No No sé Input System Ah, no Este es lo de la resolución 4K Según yo Graphic Backend Multi-Trading Automático No, le voy a mover ahí No, no me está funcionando Yo lo que quiero saber es Ah, pausar emulación Creo que para eso sirve A ver Settings Input Direct No Yo lo que quiero ver es Dónde Configuro Creo que no existe eso Puedo pausar la emulación ¿Para qué sirve? Ok F4 Para que vuelva a aparecer Pero si entro a pantalla completa Pues ya Ok Ah, nos sigamos un tantito Este No puedo pasar por aquí Necesito morfosfera Ay Y ahí tampoco puedo pasar Oye, pero yo recuerdo que podía pasar por ahí ¿O no? No, esta cosa no estaba No, no se puede pasar, eh Ya nos dimos cuenta de eso Es una delicia hacer counter en este juego ahora El emulador si me da chance de counteriar mucho más fácil Creo que es el hecho de que siempre tengo 60 cuadros o un poquito más Siempre garantizado Entonces Ay, no puedo pasar Oh, oh Muy antes Ese sí fue un error mío Ahí está uno Ajá Y aquí ya puedo pasar Porque ya tengo el traje Ok Puedo contener en la pared también, ¿no? A ver tú Ay, muy antes Ah, está genial esto Lo único malo es que no tiene guardar rápido Este En estas Bueno, ya pasaron los Uy, voy en minuto 13 Y todavía sigue la computadora funcionando Eso ya es un logro para mí, güey Ah, sí Si bajo voy a Tener que pelear ahí contra Tal vez hay que matarlo A ver A ver tú, ven para acá Ay, no hay nada Fui que había algo Tal vez hay algún secreto Pero no lo vi A ver A ver No Creo que había algún secreto Gracias por la vida Aquí no puedo entrar Porque Bueno, puedo entrar El problema es Que no voy a poder salir Porque está caliente, ¿no? Se ve por el efecto del calor Si entro Me hace daño Todavía no puedo pasar por ahí Ahora Esta es la parte que a mí me importaba Porque Aquí El emulador Va a cargar por primera vez La siguiente zona Esto es en el juego Aquí va a haber una animación Para ocultar el hecho De que está cargando La siguiente zona En RAM Esta animación Entonces en este video No hay nada ¿No? Ya, no hay nada Pero Voy a regresarme Por ese mismo elevador A la zona anterior Y voy a estar haciendo eso Un rato Para ver si efectivamente Se Carga Carga mucho más rápido Mira todo el tiempo Que tarda La primera vez Que llego ahí Pero la idea es Ahí va, ya Ya salió En Kataris Pero Ahora Mi plan es Ah, sí Aquí hay este Una zona secreta Más o menos Pero Vamos a hacer el experimento De regresar A Artaria Y creo que Aquí ya debería empezar A utilizar el caché Si no Probablemente Cuando yo regrese A esta zona A la que estoy saliendo A ver Ahí ya debería Cargar rápido Tal vez No No, tarda mucho Y eso que tengo Este Un disco NVMe Bueno, ya no es un disco Ya es Almacenamiento sólido Digamos, ¿no? En NVMe O NVMe Como se llama Entonces Debería cargar Súper rápido Pero como El emulador Cree que esto es Este O sea un Nintendo Switch ¿No? El juego no va a cargar Así tan rápido ¿No? Ok Ahora No estoy midiendo El tiempo Pero según yo Debería haber un Incremento de velocidad Como del 70% Entonces se debería notar A ver aquí Aquí es donde ya me voy a dar cuenta A ver Tal vez ya está fijo El tiempo que veas Se congeló el video Ahí Sospecho que tal vez ya está fijo El tiempo que Tarda en Cargar No tanto en cargar Sino en el elevador No sé si eso fue más rápido De hecho Debe haberlo medido ¿Verdad? Que idiota soy Bueno Pues vamos a A ir comentando Porque estoy Eh Hace Como una semana O dos Se anunció La cuestión Del metaverso ¿No? Entonces Ah de aquí vengo Entonces Eh Mark Zuckerberg Anunció eso Luego salió Satya Nadella El CEO de Microsoft Anunció también Eh Sus planes Para estar en un metaverso Un poquito más Eh Más sentados en la realidad Digamos De lo que se puede hacer Y me parece que John Karmak De meta Ahorita está En el equipo de meta Eh John Karmak Uno de mis ídolos Programador Legendario Ah Pues Él Creó Doom Bueno Fue uno de los Programadores Principales De Doom ¿No? Este Pero La idea es Ya me perdí Creo que Vamos otra vez Ah no Ya estoy bien Eh Bueno La idea es Este Que yo me quiero Involucrar Con el desarrollo De software Para lo que es El metaverso Pero Como todos los demás No tengo ni la más Remota idea De qué hay que hacer Entonces Como por ejemplo Aquí no tengo ni la más Remota idea De dónde ir Pero Este Pues mi plan Así a corto plazo Va a ser O no Este Investigar lo que yo pueda De las tecnologías Que ya existen Ahorita De lo que tenga que ver Con VR Con realidad virtual Con realidad aumentada ¿No? Este Y pues googleando Y todo eso Pues me encontré Con Esto que estoy haciendo Ahorita ¿No? Con lo de los VTubers Este Hice uno Muy sencillito En un software Llamado Eh VRoid Este No 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 gasté mucho tiempo En esto Como una hora Creo Este Y Pues el setup ¿No? O sea Configurar esto Para streamear Y pues básicamente Esto es un VTuber Es jugar videojuegos O hacer otra cosa Mientras lo streameas Y ya Este Tengo la suerte De que logré echar a andar El emulador De Nintendo Switch Entonces se ve mucho mejor Infinitamente mejor Pero repito Solamente Yo puedo ver eso En mi monitor Porque El video que yo grabo Se graba a 1080p No se graba a 4K Entonces Hay mucha calidad Que no vas a poder ver Nada de importa amigo Y ya Bye 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 Blablabla Matar Y hay un montón De tecnologías Que me dan ganas De De Probar Por ejemplo La detección De movimiento De manos Porque ahorita Mis manos se mueven Pero por el software Que estoy utilizando No puedo saludar A la cámara No puedo señalar Cosas directamente Este Pero El software Que estoy utilizando Pues me ayuda mucho Parece como si Efectivamente Estuviera yo Haciéndolo todo Con las manos Pero Realmente es el software Está simulando Como si yo estuviera Tocando El El control Obviamente Eso se rompe Pero creo que no Desde aquí Pero bueno Creo que Mi intención Inicial Es Este Pues investigar Lo que pueda Algo me dice Que probablemente C Sharp O sea El C Sharp De Microsoft Va a ser el lenguaje De programación Que voy a utilizar Por lo menos Al inicio Porque por lo que He investigado Las demás opciones O son muy complicadas O no son claras De lo que tengo que hacer Entonces Aprender el lenguaje De programación Y después de eso Frameworks Implica Invertirle Un montón De tiempo Es básicamente Como aprender Un nuevo idioma De hablar Ah mira Perfecto Entonces Mi plan A corto plazo Va a ser Ahorita En los siguientes Seis meses Aprender C Sharp Después aprender A utilizar Unity Para Ver que se puede Hacer ahí Probablemente Voy a terminar Haciendo videojuegos Esa es una de mis Ambiciones Que siempre he tenido De niño Pero Pues nunca me he Dedicado a hacer Porque pues Como Desarrollo de bases De datos Es lo que me deja Dinero inmediatamente Pues no No me No me dediqué A hacer otra cosa Ahorita Pero Con el poco tiempo Que llevo Llevo como Dos días Creo que fue Ayer y antier Y ahorita En la madrugada Digamos que este es El tercer día Y ya logré Hacer esto Entonces Con software Que ya está disponible Hoy en día Entonces digo Wow O sea ya no es Como en antaño Que hacer algo así Costaba Tal vez años Porque pues Ahora La tecnología Que está disponible Ya es Ya está A pasos agigantados No tal vez la gente No lo ve Porque muchos Probablemente No estaban vivos Cuando yo empecé En desarrollo de software Pero Pero No Está mucho mejor Está más fácil Este Crear contenido Etcétera Entonces Le veo yo El por qué Mucha gente Se dedica a hacer VTubers Ahora Porque es muy fácil Y todo esto Lo he logrado Sin Gastar más dinero Del No he tenido que comprar Hardware Ni software Todo esto Es software gratis Entonces Y estoy experimentando Estoy viendo Qué es lo que hay ahorita Y si el software Pues siento que vale la pena Pues igual y pago Por la versión Completa No sé Tiene Un hand tracking Pero Como estoy hablando Ni siquiera Ni siquiera estoy pensando En el juego Pero Si se ve genial Me gusta Creo que hasta aquí Voy a dejar la prueba Yo llevo 23 minutos La computadora Sigue sin quemarse Entonces Eso ya lo considero Yo una victoria En sí Ah No puedo entrar ahí Creo que me van a dar Mosferas Porque pues veo No Ni idea Ya ni me acuerdo Por dónde debe que ir Ok Esta zona es nueva Ya ni me acuerdo De O sea Si me acabé El juego Recientemente Sí Pero ya no recuerdo Exactamente A dónde hay que ir O sea No soy speedrunner Todavía no Pero Lo que sí voy a hacer Es acabarme el juego En PC El juego Se ve genial En PC De hecho Debí haber Jugado esto Desde el inicio Así Así de bien se ve Que probablemente Lo jugué En una Resulta que ahora El Nintendo Es una plataforma Inferior O sea La versión oficial Es inferior Eso está claro Obviamente Pero Obviamente Calidad precio Está mejor El Nintendo Porque Para poder Hacer esto Sí Tuve que gastar Mucho dinero Obviamente La computadora No nada más La uso Para Jugar Aunque la mayoría Del tiempo Creo que sí Lo hago para esto No hay que ser hipócritas En poco Ay no puedo abrir Creo que nada más Voy a grabar Y voy a ver Este Ah What Ok Ya me perdí Ah Tengo que barrerme Que como se camuflajea Muy Mucho Ok Ah Esto ya aguantan más A ver Hasta allá Entonces Este Pues estoy Estoy Esto es mi periodo De experimentación Estoy experimentando Con un montón De tecnología No nada más Esto Estoy mostrando Esto Porque Pues dije Oye Como que Esto está interesante Y lo voy a grabar Este Pero Mi siguiente video Va a ser Este Ya haciendo algo De programación Probablemente No del trabajo Porque tengo prohibido Por razones legales Mostrar Nada de mi trabajo Que hago realmente En la vida laboral Pero Hay video Que onda Pero la idea Es este Pues seguir experimentando Con estas tecnologías Oh No has visto nada Interesante Bueno Como iba diciendo Pues si O sea El plan es Precisamente Este Experimentar Con estas tecnologías No Este Y Ir viendo Que es lo que se puede hacer Y Porque Lenguas de programación Para mi son muy interesantes Pero A las personas Con las que he querido Compartir mi pasión De La programación Pues La verdad Son No Los aburro Entonces Entonces Y lo entiendo No No a todos Les apasiona La programación Y Pues yo sé Que es un tema Así como que Muy seco Para la mayoría De la gente Pero por ejemplo Jugar videojuegos Es Mucha gente Le entiende No necesito explicar Que cuando presiona Un botón Dispara este mono Entonces Pues es algo Que puedo compartir Que también Me apasiona mucho Los videojuegos Ahí voy a caer Ah ya Oye Ya quiero buscar Un Cuarto de salvado No sé si ya pasé Me quiero guardar Y quiero hacer otra cosa Me encanta el juego Ah gracias Hablando del rey de Roma Vámonos Te voy a grabar Voy a subir este video De youtube Y pues eso Esta sería prueba 1 No sé Ahí está Está genial Pero bueno Gracias Y vamos a hacer Otro video Ahorita